Buenas tardes a todos. Mi nombre es Augusto Fuentes, soy el presidente de UNEL, de la Unión Empresarial de Leganés, y me acompaña en esta presentación el antiguo presidente y hoy presidente de honor, que es Francisco Sevilla. Yo voy a procurar ceñirme a los cinco minutos, aunque una vez que coge uno la alcachofa, pues siempre le gusta estar ahí enrollado, pero voy a procurar irlo más rápido. Como veis, lo primero, por supuesto, es dar las gracias al ayuntamiento por cedernos este tiempo para poder explicar un poco lo que es UNEL. Y si veis el título de la presentación es Asociacionismo Empresarial, si es una ayuda para salir de la crisis o no. Entonces, en primer lugar, deciros que en UNEL trabajamos por y para las empresas y que no lo hacemos solos. ¿Por qué? Pues porque estamos integrados en CEIN, que es la Confederación de Empresarios de Madrid de Empresarios e Industrias. Estamos integrados en CECOMA, que es la patronal del comercio, y además contamos con inestimables acuerdos de colaboración con el Ayuntamiento de Leganés y con la Cámara de Comercio. En concreto, con la Cámara de Comercio hoy venimos ahora mismo de haber organizado una jornada informativa sobre la problemática del euro para evitar que introduzcan en los comercios monedas y billetes falsos. Entonces, bueno, en un principio, yo quiero decir, la estructura organizativa de UNEL es que tiene una asamblea general que se realiza una vez al año y luego hay un órgano de representación, que está el presidente, los vicepresidentes, el tesorero, las vocalías y distintas comisiones de trabajo en función de lo que haga. Ahora, deciros, a ver, un poquito por aquí, venga, los principios básicos de UNEL es que es una asociación sin ánimo de lucro, que tiene un funcionamiento democrático, que goza de una independencia política. A mí siempre me gusta decir, como he oído en otras ocasiones, que los empresarios no somos ni de izquierdas ni de derechas. Los empresarios somos empresarios y lo que queremos es que nuestro negocio funcione lo mejor posible. Y luego, UNEL es una asociación de ámbito territorial y plurisectorial. Quiere decir que estamos enmarcados dentro de Leganés, pero que están todos los sectores industriales representados dentro de UNEL. Los objetivos generales que tiene la asociación es colocar socialmente a los empresarios y empresarias de Leganés en un lugar acorde con su esfuerzo y contribución a la sociedad. Apoyar a los emprendedores a que planteen el iniciarse en el mundo empresarial. Es decir, la gente que quiera montar un negocio puede contar con el apoyo de UNEL para tratar de ponerlo en marcha. Servir de plataforma de relaciones comerciales entre empresas que ya están consolidadas para tratar de aumentar nuestra actividad económica. Yo siempre digo que se pueden hacer negocios al calor de los negocios. Es decir, que una empresa sola es más difícil que sea capaz de vender más que si está en un grupo como es nuestra asociación empresarial. Otro objetivo general es representar y defender los intereses de los empresarios delante de las instituciones y de los organismos oficiales. Y, por último, contribuir en la medida de lo posible a seguir avanzando en estos tiempos tan difíciles que para la sociedad en general y para las empresas en particular. Que tal y como está el patio con la que está cayendo no es poco. Los objetivos... Esos son los objetivos generales. Los objetivos para este año 2012 que está a punto de concluir y que prácticamente los hemos conseguido todos. Bueno, como objetivo tenemos la segunda edición de los premios empresariales Ciudad de Leganés que se van a celebrar el próximo lunes 17 a las 8 en el Hotel Trip. Es la segunda edición. Fijaros, a mí siempre me gusta decir que no está mal. Más vale tarde que nunca. Pero, por ejemplo, en Alcobendas va la 32 edición de los premios empresariales Ciudad de Alcobendas. Y aquí estamos en la segunda. Está bien, pero que llevamos mucho tiempo de retraso en este asunto para reconocer a los empresarios la labor que yo pienso que se merecen. Luego tenemos un proyecto que es el proyecto UNELEGANES y con este proyecto lo que hemos hecho ha sido, bueno, hacer un juego de palabras UNELEGANES. ¿Por qué? Pues porque lo que hemos hecho ha sido integrar todo el tejido asociativo de UNELEGANES dentro de UNELE. Es decir, había y hay muchas asociaciones empresariales, pero que de alguna manera, y cada una pues con su actividad y desde luego pues están haciendo las cosas pues como pueden. Pero nosotros hemos sido capaces de unirnos todos los empresarios, de Butarque, Comerciantes, con la Ciudad de Automóvil, Liganes Tecnológico, para ponernos de acuerdo. Y lo hemos hecho, yo creo que con… no es que haya sido sencillo, pero bueno, ahí está. Es decir, concretamente ahora a las siete tenemos una reunión y en la que estamos todos y la verdad es que tenemos, como yo digo, cada uno somos de nuestro padre y nuestra madre, pero los objetivos comunes hemos sido capaces de identificarlos y ahí vamos. Este proyecto UNELEGANES lo hemos, de alguna manera le estamos dando cuerpo con una página web que es uneleganes.com y que hoy de alguna manera pues tiene información de lo que son las ventajas de asociarse para las empresas, pero que lo que pretende ser es un punto de encuentro y de intercambio de información y de servicios entre los asociados pues para tratar de reactivar un poco la actividad económica, que la verdad es que está dificilísimo el tema. Pero bueno, estamos haciendo lo que pasa. Luego el Consejo Local es, de alguna manera, la puesta en marcha del acuerdo que tenemos firmado con el Ayuntamiento. Con el Ayuntamiento, ¿qué acuerdo tenemos? Pues la verdad es que no hay ningún acuerdo económico, como yo digo, pero sí que tenemos una plataforma permanente de negociación con el Ayuntamiento, de manera que podemos, de alguna forma, transmitir todas las inquietudes que las empresas y los empresarios tenemos en los distintos sitios. Y con jornadas informativas, ya he dicho antes que veníamos ahora de una jornada informativa. ¿Qué ventajas tiene asociarse? Pues hay tres tipos de ventajas, las económicas, las humanas y las de las relaciones comerciales. Las ventajas económicas, evidentemente en UNEL estamos dando cursos de formación para actualizar y mejorar los conocimientos, no solamente para las empresas, sino también para los trabajadores de esas empresas. Hay convenios con entidades financieras y con empresas para obtener condiciones económicas más ventajosas que si negociamos individualmente. En estos convenios, es decir, que normalmente se hace extensible a los trabajadores de las empresas, no solo al empresario. Es decir, que si se llega a un acuerdo con una compañía aseguradora para que haya un producto específico, no se le da solo al empresario, sino que se le da al empresario y a todos los trabajadores que quieran, de alguna manera, adherirse. Tenemos información y ayudamos sobre los programas de apoyo que hay a las empresas. Y, bueno, evidentemente, un empresario que se asocie puede participar en proyectos donde se puedan beneficiar las empresas. Las ventajas humanas, pues es, se pueden compartir problemas y experiencias con otros empresarios. Hay un contacto con la realidad empresarial, sobre todo para los emprendedores que acaban o que intentan montar un negocio. Se puede ayudar transmitiendo los valores actitudinales que todo empresario posee a otros que deseen emprender algún negocio. Y, por supuesto, seguir aprendiendo y mejorando para trabajar en equipo y delegar. En fin, yo creo que hay esas ventajas humanas. Podríamos hacer una lista mucho más extensa. Y, luego, la de las relaciones comerciales, porque, evidentemente, una empresa que es lo que quiere, el objetivo de una empresa hoy es vender más o tratar de vender más para que su negocio no se venga abajo. Entonces, la asociación te brinda la posibilidad de obtener ayudas cuando haya problemas coyunturales. Es decir, que si tú estás en contacto con otros empresarios, pues para un determinado problema que a otro le haya surgido y que ya lo haya resuelto, pues a ti te puede venir muy bien el que te ayuden a resolverlo. Por supuesto, encontrar alianzas estratégicas y emprender acciones conjuntas con otras empresas y, como no, contactar con clientes y con proveedores. Es decir, al final las empresas son, a su vez, clientes de otros. O sea que, en definitiva, lo que yo digo es hacer negocios al calor de los negocios. Bueno, por supuesto, los cursos de formación y, bueno, tampoco hay que, como conclusión, pues hay que decir que, aunque el empresario tiene una tendencia natural a ser individualista, en los momentos en los que estamos viviendo, el asociarse puede ser una salida o puede ser una ayuda para salir de la crisis. Y, bueno, para no extender, yo no sé si me he pasado los cinco minutos, pero yo creo que por ahí andará. Y nada más. Gracias por escucharnos y ya está.